La idea es dejar espacio por ambos lados para que se puedan meter después esto lo vamos a encargar así que ahí ustedes toman las medidas y después otro grupo va a recortar ¿ya? esta es la parte que da esta es la parte que da por adentro tienes que tomar las medidas porque esto va a ir a hacer aquí está el área si no se trae Y ahora lo que están haciendo ellos, para los que no alcancen a ver, están encabando el plástico hacia una de las tablas que va quedando, horizontal. La idea es que cuando ustedes lo hagan, lo dejen tenso, porque si no lo dejan tenso después va a quedar muy arrugado, y la tierra se les va a empezar a salir por los lados, o van a empezar a comarse la tierra entre el plástico. Vamos al revés. Tenemos un estado un grupo blanca. Uno es una factura 1,5 km pert没 laiga. Otro grupo blanca. El espacio de сколько 4,5 km. Los estos quedan como un barrio que trabajo, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es la comida? ¿Qué hay que hacer? ¡Suscríbete a mí! ¡Gracias! 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 y vamos a buscar alguna planta, para mostrar como va a ir abajo, que ya se hizo un poquito más pequeña vamos a pegar esta planta, y las vamos a colocar, miren esto es un espacio donde se vuelve a pejorar esto es lo que nos va a ir quedando, son las plantas del estafo, ahora la idea es que lo abran ustedes pasen, hagan la X, y vayan colocando las raíces dentro de este espacio, y ahora si tienes que participar ¿cuánto es la separación de la planta? va a depender del tamaño de la planta yo como una 3 si fueran semillas, la cubre es más o menos este espacio, me acuerdo si fueran semillas, la vas separando, como la misma separación, más o menos más o menos que no pueden ser el tamaño que va a tener la planta después ya, ya, ahora empezamos a mudar un poco las plantas Este lo tendríamos listo. Este lo tendríamos listo. Me he estado dando cuenta de que estos talleres, o en general todo tipo de taller, lo están cobrando a precios excesivos, que para mí caen incluso en los ridículos. Este tipo de conocimiento, por ejemplo, es algo bastante simple y algo muy práctico de realizar, donde podemos utilizar materiales reciclados para mantener viva la autogestión. Lo que están haciendo estos facilitadores de talleres es poner cuantiosas sumas de dinero transformando todo este tipo de conocimiento en algo sumamente elitista. Y al final estamos quitando la posibilidad a la gente realmente interesada en conocer este tipo de técnicas, de que lo pueda hacer. Quiero que más allá de si llegan a su casa a hacer un cerco, una muralla viva o no, que por favor traspasen este conocimiento. Que el conocimiento no se pierda. Que deje de ser algo que sea parte de la mercadería. Que hoy en día el mercado privatiza, le pone un precio. Así como nos estamos manifestando periódicamente pidiendo educación pública libre, no nos quedemos solamente ahí. Tratemos de difundir todo tipo de conocimiento y que todo tipo de conocimiento sea libre. Es realmente una aberración por el precio, y precios tan ridículos sobre todo. Muchas gracias por haber venido. ¡Gracias!